Somos Sandra de Colombia y Marcelo de Argentina. Nuestros destinos se cruzaron en un viaje y nunca más nos separamos. Ahora los invitamos a recorrer Colombia y el mundo con nosotros de una manera distinta. Ya no serán solo televidentes, sino que vivirán un viaje de verdad cada programa. ¿Nos acompañan? Bienvenidos, llegó Pasaportes 3.